¡Venga! ¡Ales, tira! Este, ¡Ales! ¡Cómo vola! ¡Mario! ¡Mario, nos ha saboreo! ¡Mario, nos ha saboreo! ¡Por lo que nos ha saboreo! ¡Para tirar del piso! ¡Ales, saluda, saluda! ¡Ale, ni pudo más! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos ya! ¡Vaya, vamos! ¡Ay, qué temo! ¡No! ¡Ale, dale! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ale, saluda, saluda! ¡Ale, ay! ¡No sé si! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Ale, no, no, no! ¡Es que va a lesar el pelo, por Dios! ¡No es mía, Ancho! ¡No! ¡Eh, no es mía, gente! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.